Amigos, Yannimaster está regalando a las 100 primeras personas que compartan este video y ingresen aquí a esta página, Diamantes y Pase Elite chicos Corran a compartir este video y entrar a esta página que está en el link o en la descripción del video chicos Vengan y pueden ganar todo esto con Yannimaster Hola que tal amigos, aquí con un nuevo video Un saludo especial para estos chicos y chicas que están online en mi canal Bueno amigos, en este nuevo video les traigo dos bugs muy buenos aquí en Free Fire nuevo actualizado para que ustedes lo hagan y pues claramente necesitaremos en uno el planeador chicos para hacer este bug y parecer en primera persona chicos para estar en primera persona y ya les enseñaré como hacerlo Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ganar altura chicos Vamos a irlo más alto, puede ser una montaña, puede ser el puente Puedes estar donde tú quieras y puedes ganar una pequeña altura para que este bug salga muy bueno y pues claramente estemos en primera persona chicos, vale Vamos a subir aquí, vamos a subir aquí rápidamente, muy bien Vale, lo que tenemos que hacer es apuntar Apuntar con el arma y vamos a saltar dos veces Y ahí está chicos, estamos volando en primera persona Miren como se ve este paisaje de lindo chicos Wow, está super mega épico de verdad chicos Miren como se ve esto de verdad Miren, 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 aquí estamos volando Y vamos a ver, vamos a tomar un capture muy bien, vale Perfecto, aquí está Y bueno, vamos a movernos hacia acá Muy bien, vale chicos Está super mega épico Dale like si te gustó este bug de primera persona chicos Porque de verdad está super mega épico Miren como está esto aquí Y pues vamos a mover la cámara Es como si estuviésemos volando como un dron o algo así diría yo Y vamos a aterrizar por acá Vamos a aterrizar por acá Vamos a movernos por aquí A doblar por acá, muy bien Vale, vale, vale Vamos a llegar aquí en esta partecita Wow, parecemos por aquí Ahora sí, aquí vamos a aterrizar Y estamos aquí ya chicos Si vieron chicos Está super mega épico Deja tu lindo like Y deja tu lindo comentario por favor Si eres amante de Geovis Online Deja tu lindo comentario Deja algún comentario Para que yo lo pueda leer Y pues claramente pueda salir en el próximo video Si quieres que salgas aquí Solamente deja tu comentario chicos Vale, y vámonos para el segundo bug Que claramente está super mega épico Porque te ayudará en partiditas chicos Te ayudará en partiditas Y aquí estamos ya chicos Y es esconderse en el dron Vale, perdón En el Hydro Vale chicos En la caja que llamamos Vamos a estar por aquí Vale, vale, vale Vamos a llamar el Hydro Ahora sí chicos Vamos a llamar aquí Vamos a colocar aquí Esto es lo que tenemos que hacer Vale, vamos a lanzar el Hydro Aquí como estamos viendo Muy bien Vale, vale Nos montamos en la moto Y nos rodamos una amiguitica Al lado del Hydro Donde va a caer la caja Y desactivamos el internet chicos Aquí muy bien Y desactivamos el internet Como estamos viendo aquí en esta parte Muy bien Y esperemos unos momentos chicos Unos breves momentos Hasta que pueda caer la caja Y claramente vamos a utilizar Este, claramente Este escondite Este bug Que va a ser un escondite Muy bueno chicos Para partiditas Y ganar partiditas Y hacer muchas cosas más Aquí Pues claramente Se los recomiendo Activamos el internet Vale Y bueno Ahora sí Por aquí Activamos el internet Ahora sí Activamos el internet chicos Y esperemos que cargue Y vamos a dejar el vehículo Hundimos Dejar vehículo Dejar vehículo Rápidamente Ahí dejar vehículo Para que cuando active el internet Nos bajemos Y estemos Escondido En la caja del Hydro Vamos a ver Vamos a ver Ahí estamos chicos Miren Miren chicos Estamos aquí Escondidito Como estamos viendo aquí Miren, miren, miren Estamos aquí Escondido en la caja Nos podemos rodar Nos podemos rodar Hacia adentro Muy bien Ahora sí chicos Estamos aquí Super mega Escondido chicos Está super, super, super Bien Chido de verdad Y a ver, a ver, a ver Listo chicos Ya nos salimos Y así se puede hacer chicos Nos escondemos En la caja del Hydro Chicos Y ahora sí Vamos a tomar Esta M79 Aquí Muy bien Vale, vale Wow Se quedó un poquito Como que laggeado Se quedó laggeado Esos talentos Aquí viene alguien Ok Creo que aquí viene alguien Sí Aquí viene alguien Por ejemplo Creo que aquí viene alguien A ver A ver, a ver Ahí está Ahí se está moviendo Se está moviendo chicos Se está moviendo Ahora sí Ahora sí Ahí viene la personita Ahí está Toma, 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 toma A ver Uy, colocó pared de glut Pero rápidamente vamos Rápidamente Vámonos Hacia donde él Porque tenemos M79 Y él no lo sabe chicos Y él no lo sabe Aún no se viene Así que vamos a tirar por aquí A ver A tirarle Ahí está Ahí está Tirarle por aquí Vale Le bajamos 81 Ok A ver A ver A ver Se viene Se viene Wow Me colocó pared Pero aquí estoy Mire aquí va a aterrizar Y listo Y lo hemos bajado Chicos A ver que arma tenía Que arma tenía Wow A ver A ver Wow Chicos Que hermosa La AW Chicos La AW Pero bueno Esta partita termina por aquí chicos Espero que les haya gustado estos dos videitos chicos Y bueno Hasta la próxima amigos Y bueno amigos Aquí si eres nuevo chicos Y aún no te has suscrito Por favor Te invito a que te suscriba Y activa la campanita chicos Y coloque la opción todos Para que sea el primero En ver el video chicos Porque estaré haciendo algunos sorteos Para los primeros comentarios chicos Así que suscríbete Si aún no los ha hecho Y bueno amigos También deja tu lindo like Aquí en este video chicos Y no se te olvide De comentar chicos Dejar tu lindo comentario Deja tu lindo comentario Escribe lo que tú quieras ahí Porque estaré saludando chicos A los que me dejen Su lindo comentario En el video chicos Vale Espero que les guste este video También sígueme en Instagram Nos vemos En otro video amigos Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!